¿Qué es el PRD? Como por ejemplo el ministro Alexander, Héctor Alexander, un hombre de probada capacidad, el ministro Ferrer, la ministra Turner, creo que también tiene experiencia. Hay varios. ¿Quién más está en esa? Turner, Ferrer. Aristides Rollo. Ex presidente de la República, ex ministro de Educación. O sea, hay componentes que indican, primero el frescor que dan el arribo de jóvenes, figuras en el gabinete y de hombres de reconocida trayectoria, doctor Ritter. Yo creo que aquí no hay excusa para el PRD y lo voy a decir directamente, ¿sabe por qué? Porque tienen mayoría en la asamblea. Aquí no hay que preocuparse, no, no, o sea, tienen todo en la mano. Van a tener magistrados, van a tener miembros en la junta directiva del canal, en fin. Y hay que pasar de las palabras a los hechos. Y yo estoy muy optimista, doctor Ritter, de que esto va a cambiar. No hay que hacer mucho para superar los estándares que dejó el expresidente Varela con las consideraciones que le he tenido siempre. Pero el PRD tiene más retos y desafíos que oportunidades para estar satisfecho con el triunfo electoral, ¿no? Sí, por eso puede ser, Guillermo, una percepción engañosa de la realidad política del país, de la asamblea especialmente. El hecho de que el presidente Cortizo sea del PRD y la mayoría de la asamblea también lo sea, no necesariamente significa que lo que el presidente Cortizo mande o el gobierno o el órgano ejecutivo mande a la asamblea va a salir tal y como lo pide el órgano ejecutivo por ser del mismo partido. Más, me parece que esta asamblea, que va a ser una asamblea mucho más deliberativa, creo que la presencia de tantos diputados nuevos, la presencia de una bancada independiente va a hacer que el debate sea más profundo, va a obligar más a los diputados a tomar posiciones y ahí vendrán las distintas fuerzas a influir en las decisiones que va a tomar la asamblea. Yo no veo a esta asamblea, no veo a la bancada del PRD como una bancada dócil. Sumista, sumista. Para nada, para nada. De hecho, ya hay señales, o al menos eso es lo que se dice en los corrillos, de que la junta directiva que la asamblea eligió el primero de julio no era precisamente la junta directiva que el presidente Cortizo hubiera deseado. Me refiero específicamente al secretario y subsecretario de la asamblea y para algunos igualmente la vicepresidenta. En otras palabras, donde había coincidencia de los diputados o de la mayoría de los diputados con el presidente Cortizo fue en la presidencia de la asamblea para el señor Castillero. Y que la segunda vicepresidencia debía ser para Molirena, a quienquiera que el partido Molirena escogiera, su aliado en la pasada elección. Pero que de allí, los otros tres, o sea, la primera vicepresidencia, la secretaría y la subsecretaría, no fueron o no eran del agrado del presidente Cortizo. Yo no sé si eso es cierto o no, pero lo que sí se evidencia es que las distintas fuerzas que hay dentro del PRD y las distintas fuerzas que hay dentro de la bancada del PRD en la asamblea no anuncian, no presagian unas decisiones por parte de esa misma asamblea de muy sumisas y muy condescendientes con las peticiones que le haga el presidente Cortizo. Eso yo creo que debemos tenerlo claro porque, como esto no es un régimen, este es un régimen presidencialista, pero el régimen presidencialista tiene, por otra parte, el contrapeso que es la asamblea. Por ejemplo, cuando el, ahora para la investidura en España, la investidura del presidente de España, todo el mundo sabe cuántos diputados tiene el Partido Socialista Obrero Español, cuántos tiene Podemos, cuántos tiene Ciudadanos, cuántos tiene el Partido Popular. Y nadie se le ocurre decir, no, es que voy a ver cómo me traigo a un diputado de aquí para llevármelo para allá. No, no, tú sabes que X partido tiene 40 diputados, esos 40 diputados van a votar como les dice su partido que tienen que votar. Pero eso es cultura política. Eso es cultura política. Y además ética, ética política también. Y eso no existe en el nuestro. Pero uno se pregunta si eso es bueno o malo, porque si fuera bueno, ya entonces, puede ser bueno o malo, porque entonces ya el Parlamento pierde un poco su propia razón de ser. Pierde su razón de ser, porque el órgano sería solamente una prologación del órgano ejecutivo. En los regímenes parlamentarios, el órgano ejecutivo es una derivación del legislativo. O sea, el que tiene más diputados, ese es el que va a ser el jefe del ejecutivo. Entonces, el diseño constitucional panameño hace que la Asamblea se convierta en un verdadero cuerpo deliberativo y donde tú no vas a saber nunca cómo van a votar los diputados. Ojalá comencemos a saber cómo votan los diputados, pero no votan con estricta línea partidista, no. Sí, pero ¿sabes qué? Hay agraviantes casos de corrupción impunes todavía. Ojo con esto que voy a decir. Esos casos pendientes, por falta de rendición de cuentas, que los convierte a ellos en reyes de la impunidad. Porque saben luego que simplemente agarran o adoptan la actitud que más les conviene, y les parece, ante requerimiento, por ejemplo, de la Contraloría, con una pasmosa frialdad. Aquí no, aquí no entran. Y no entraron los funcionarios de la Contraloría. Ese tipo de situación me parece a mí que es una espada de amocles que está sobre ellos. ¿Sabes por qué? Porque en el ánimo o en el talante del presidente de turno, aquí puede darse una situación en el sentido que se llegue ya a un hastío en el sentido de que la Asamblea Nacional de Diputados se convierte casi que en emperadores, Jorge Eduardo. O sea, ellos no le renden cuenta a nadie, ni a la ciudadanía, ni a la justicia, ni a las autoridades competentes. Entonces, a mi juicio, son 200 millones de dólares que no han rendido cuentas algunos diputados, casi todos los diputados, exceptuando los recién llegados. Creo que eso puede en algún momento pasarles facturas, Jorge Eduardo. O eso es muy aspiracional. No, yo, eso es, esa es la aspiración que tenemos todos, de que todo el mundo rinda cuenta. Ahora, lo que no puede ser es que esa rendición de cuentas que nosotros exigimos sea selectiva. O sea, ahora pareciera que todo está concentrado en que los diputados rindan cuenta, que los diputados son los malvados. ¿Por qué? Porque cuando surgen actos de corrupción, entonces nosotros tendemos a ver solo ese caso. Yo te recuerdo que hace cinco años, en estos mismos programas, hablábamos solo del PAN. Es correcto. Todo lo que hablábamos era del PAN, que el PAN no puede ser, que el PAN no puede ser. Ok. El PAN llegó, el presidente Varela lo transformó en DAS, nombró un director del DAS. El presidente Cortizo ha nombrado un director del DAS y nadie se acuerda del DAS ni el PAN. ¿Por qué? Porque o no hubo escándalos o no se han destapado. Sin embargo, sí se destaparon los de la Asamblea. Nada más mira la primera página de la prensa de hoy. La primera página de la prensa de hoy habla de que el presidente Varela usó parte de las partidas discrecionales para la JMJ. Con bastante tardanza publicaron el informe del primer trimestre del año 2019. O sea, ya estamos en el tercer trimestre, acaban de publicar y eso se supone que son días, días después de que termine el trimestre. Tienen que dar un informe de que se gastaron las partidas discrecionales. Yo digo, por ejemplo, alguien ha rendido cuentas de la JMJ, de la cantidad de millones de dólares que se gastó Panamá. Esto fue en enero, hace seis meses y no ha habido rendición de cuentas. Pero si hay una selectividad porque tú dices, bueno, es que la JMJ sí fue un éxito, vino el Papa, etcétera. Pero hay tanta obligación de rendir cuentas de la JMJ como la que tienen los diputados de rendir cuentas de la plata que usaron. Yo, lo que yo creo, Guillermo, es que tiene que haber un grado de institucionalidad, de que todo el mundo tiene que rendir cuentas. No solamente los diputados, no solamente el Ejecutivo. Todas las instituciones, todos los funcionarios tienen que rendir cuentas. Pero la selectividad con la que ha actuado la Contraloría pareciera... Yo no he visto, por ejemplo, una sola auditoría, ni nos han dicho. Las auditorías de las planillas 080 de todos los ministerios, que las hay. Yo lo resumo en una palabra, transparencia. Transparencia, de acuerdo. Ausencia total de transparencia. Miren, cuando se rinden cuentas, eso es como arrojar luz sobre un oscuro sitio donde, entre otras cosas, se encuentran la corrupción, los malos manejos. Y esa es parte del problema. Por eso es que no se quieren destapar esto que sería, tal vez, la cloaca. No me estoy refiriendo a la JMJ, me estoy refiriendo al manejo descomedido, pero además abusivo que se da con los dineros del Estado. Levantar esa cloaca donde salga toda esa... Puse esa basura que nosotros sabemos que está ahí. Yo creo que sería el gran reto para esta administración. Entonces, en la medida que se tome con mayor seriedad, esto creo que sería lo más saludable para una nación ultrajada, por una parte ultrajada, por parte de personas que creen que el país es un... Diríamos, a mi juicio, son los señores feudales, ¿no? Aquí mandamos nosotros el voto, nos dio una tarjeta en blanco, o una tarjeta en blanco para hacer lo que queramos. Hay que romper ese esquema. Hablamos de regreso un poquito más aquí en Infoanálisis, un programa para la gente pensante, así como usted.